Bueno chicos, muchos de ustedes no nos conocen, lamentablemente nos aislamos antes de empezar las clases de TP. La mayoría ya me conoce a mí, yo soy Lucía Colli y estoy a cargo de las clases de laboratorio de la noche. Oficialmente yo soy la profe de quinto-séptima, quinto-primera por ahora no tiene docente, así que vamos a ir trabajando juntos. En el turno tarde tenemos en quinto-segunda al profesor Diego Amato, a quien seguramente ya conocen, quinto-sexta y quinto-octava es el profesor, señor rector en funciones, Oscar Lasval. Quinto-tercera también está a cargo de Diego Amato, quinto-cuarta Gastón Siano y por último la profesora Claudia Ayala a cargo de quinto-quinto. ¿Qué tal chicos, cómo están? Tampoco nos conocimos, así que nos estamos viendo por primera vez. Yo también los saludo por primera vez, algunos ya nos conocemos, pero la gran mayoría no. Así que bueno, tenemos solamente diálogo virtual por el momento. Bien. Lu, consulta antes de empezar, ¿a vos te aparecen los carteles para admitir gente? No. A mí sí. ¿A vos sí? Bueno, te pido Diego si los podés ir aceptando, porque yo cosí toda la pantalla con las diapositivas, no los puedo aceptar. Ah, bueno. ¿Sí? ¿Me los podés ir aceptando vos? Está bien, pero te aparecen a vos. Sí, sí, pero a vos también te van a aparecer, ¿no? Bueno, lo último vamos probando. Bueno, ¿querés empezar ojalá? Bueno. ¿Me escuchan chicos todos? Sí, profesor. Ahí contestaron. Ahí contestaron. Sí, sí, ahí lo que están contestando. Bueno, este es el primer trabajo práctico que es recristalización. La recristalización es un proceso que se utiliza mucho en química orgánica, ¿sí? Pueden ver las diapositivas, yo no voy a contarles las diapositivas, leanlas, pero aquí sí quizás voy a ir ampliando en cuanto haga falta. ¿Sí? La presencia de impurezas es lo más habitual en la obtención de algún compuesto orgánico, así que es una técnica esta que se utiliza muchísimo. De todos estos métodos de purificación que están ahí, vamos a trabajar puntualmente, salvo la sublimación, en los cuatro restantes. Es decir, vamos a hacer una destilación, extracción, recristalización y cromatografía. Empezamos por recristalización. Paréntesis, ¿cómo íbamos a hacer la cuestión de las consultas? Si hay alguna consulta, ¿nos paran? ¿Cómo hacemos? A través de los chats. Que vayan escribiendo por chat, sí, mejor. Muy bien. Quedó claro, si hay alguna consulta, háganla vía chat, ¿sí? Los profes van respondiendo. Bueno, ahí está la definición más o menos de recristalización. No la definición, sino el concepto, de qué es la recristalización. ¿Qué hacemos, Gastón? Bien, estas son las etapas que tiene una recristalización. Después quizás subamos una especie de instructivo, un poco más esquemático, un esquema de cómo se lleva a cabo este proceso. Es fundamental la elección de un solvente que sea adecuado. Fíjate que estas son las principales características. A veces no se utiliza solo un solvente, sino que es conveniente utilizar una mezcla de solvente. Con esas propiedades, ¿no? Sobre todo que deben ser solubles entre sí. No pueden ser insolubles ellos. Acá, los chicos piden si los otros profes pueden apagar sus micrófonos y queda solamente el de Oscar que está explicando. No sé si es posible, si lo quieren así o no. A ver, ahora puedo apagar el mío. Porque si no se escuchan cosas de fondo, por lo que estaba, por lo que escuché, que se escucha doble si no dice alguien. Bien. Un dibujito de lo que hablábamos más o menos recién. Fíjense las distintas texturas de la muestra y de la impureza. Obviamente la impureza es mucho menor que la muestra. ¿Sí? Volveme una para atrás, Gastón, por favor. Ahí está. Observa el detalle que quedan algunas partículas cuando se calientan, quedan tanto algunas partículas del sólido, de la muestra, como de la impureza. De las dos cosas van a quedar siempre. No es un proceso perfecto este. ¿De acuerdo? Siempre algo nos va a quedar de ambos. ¿Sí? La del medio, la flechita azul es en frío, la flechita roja es cuando tenemos la mezcla esta de los sólidos con el solvente a temperatura de ebullición. ¿Sí? El sólido resulta insoluble en frío y se solubiliza en ebullición en forma ideal. Es decir, ningún sólido es totalmente insoluble en frío y ningún sólido es totalmente soluble en ebullición. ¿Sí? Vamos. A veces, cuando la solución es coloreada, nos conviene agregar, o se debe agregar, una sustancia, el carbón activado, que es adsorbente y que tiende a decolorar la solución. Lo que se agrega es una puntita de espátula nada más, no se le agrega medio kilo. Y no se hace mientras estamos calentando. ¿Sí? Retiramos el fuego, agregamos esa puntita de carbón activado y después seguimos calentando. Por favor, Gastón. Vamos. Bueno, ahí el carbón activado, que es un polvo, ¿no? Ah, bueno, sí es un sólido, perdón. El proceso de recristalización lleva dos filtraciones. Esto es importante, si bien después va a estar en el esquema que nos va a facilitar Diego, es muy importante que entiendan esto. El proceso de recristalización lleva dos filtraciones. La primera en caliente, y la segunda se hace en frío. Bueno, ahí tienen el equipo de filtración, obviamente. Generalmente, generalmente se hace con vacío. Sí, fíjense ahí, chicos, las partes, porque sé que algunos no saben los nombres de los aparatitos que usamos, ¿sí? Ahí tienen el quitasato, fíjense. Y después está conectado a la bomba de vacío. Ahí tienen el embudo Buchner, y al lado tienen el esquema del embudo Buchner. Y recuerden que el papel de filtro tiene que estar cortado exactamente del diámetro que tiene la base del embudo, ¿sí? Ni mayor ni menor, tiene que ser exacto, ¿sí? De esa manera el vacío se hace mejor y no se pierde material que se está filtrando, ¿sí? Y recuerden, antes de cualquier filtración en caliente, calentar también el embudo, ¿sí? El embudo también tiene que estar caliente y se lo calienta en un baño de agua caliente. Recuerden que en la primera filtración, en esta, que se hace en caliente, lo que debería quedar en el embudo son las impurezas. Acá quedan las impurezas en el embudo. Si pusimos carbón activado también va a quedar ahí en el embudo. Y lo que pasa, el filtrado, digamos, el líquido que va a pasar, es donde tenemos a nuestra muestra. ¿Sí? Ojo que muchas veces sucede que en el apurón tiran lo que está dentro del Erlenmeyer, del quitasato, perdón. Y eso es lo que tienen que guardar porque es ahí donde está tu muestra. ¿Sí? Sí, la solución que queda en el quitasato, está diciendo el profesor. La solución que queda en el quitasato. Que generalmente, como hace frío, está fresco, se cristaliza, se va cristalizando. Así que lo vemos como, ya vamos viendo cómo se va cristalizando el sólido en la solución. Es muy importante lo que decía Claudia de calentar el embudo. Bueno, yo lo que hago a veces es calentar la base del quitasato también. Porque para evitar que cristalite, ya en el embudo algo va a cristalizar, es difícil que no lo haga. Cuando estamos conectados al vacío, sobre todo precipita casi inmediatamente. Pero, bueno, nada. Se supone que la solución cae con temperatura elevada al quitasato. Exacto. Y si queda algún resto de sólido cristalizado en el papel de filtro, lo que podemos hacer es agregar o tener un vaso precipitado a agua caliente y agregar porciones de agua caliente y podemos disolver el sólido que quedó ahí. Exactamente. Gastón. Bien. Te estás durmiendo. Bueno, una vez que tenemos en el quitasato la solución, lo que está en el papel de filtro lo desechamos. Eso ya está, lo podemos tirar. Nos quedamos con lo que está dentro del quitasato. Para recuperar o para terminar de solidificar a la muestra, lo que tenemos que hacer es enfriar la solución. Y además de enfriarlo, ese enfriamiento lo tenemos que hacer en forma moderada y raspando las paredes del recipiente en donde estamos haciendo esa recristalización. Generalmente se hace en un vaso de precipitados, ¿no? Y el raspar las paredes del recipiente es para generar, digamos, para generar más rápido los cristales, ¿no? Claro, se forma, un pedacito de vidrio forma núcleos sobre los cuales se depositan los cristales. Bien, entonces, pasamos de la filtración en caliente, lo que nos quedó en el quitasato lo pasamos a un vaso de precipitados o a un cristalizador y ahí empezamos a enfriar lentamente raspando las paredes. Entonces, el proceso que ocurre en ese momento es este que están viendo ahora en pantalla. Bien, una vez que ya tenemos el vaso de precipitado o cristalizador con nuestro sólido formado nuevamente, es decir, cristalizado otra vez, pasamos a la segunda filtración. Esta segunda filtración es en frío. En esa filtración nos vamos a quedar con el sólido que está en el papel de filtro y no con el filtrado. En el filtrado, el líquido que pasó al quitasato en esta segunda operación, la podemos usar para lavar el sólido que está en el papel de filtro. ¿Por qué nos conviene usar esta agua? Agua madre, se llama. ¿Por qué nos conviene usar esto? Porque está saturado ya con la sustancia que queremos lavar. Entonces, lo único que hace es arrastrar las impurezas y no solubilizar más cantidad de muestras. Sí, la filtración al vacío también es en frío, ¿sí? Se utiliza la bomba de vacío que está en el laboratorio 2 de química orgánica. Bien, consideraciones. En las aguas madres es en las aguas de donde recristalizaste la sustancia, es decir, en ese líquido en el que hiciste la cristalización. Digamos que es el líquido donde están los cristales disueltos, ¿sí? Era el líquido de la solución, ¿sí? Una vez que cristalizó el sólido, me quedó ese líquido, ese líquido son las aguas madres. A ver, habitualmente lo que se hace la primera práctica de recristalización es benzoico, ¿no? Benzoico con... Con impureza, sí, sí. Benzoico con impureza. Sólido blanco, cristalino. El benzoico es lo que está impurificado y el agua es el solvente de recristalización. Cuando obtenemos de nuevo los cristales ya limpios, supuestamente, de benzoico, y tenemos en el quitasato las aguas que nos quedaron, esas son las aguas madres. Con eso volvemos a pasarlo por el filtro, de forma tal de sacar las impurezas y no solubilizar más de nuestra muestra. ¿A Gastón está en el solcito en la cara? Ponete en tu ojo, Gastón. Va acá, me lleva arriba el teclado. No, no, de última díganme cuando quieren que pase, ¿eh? Yo más o menos voy pasando a medida de lo que voy escuchando. A ver, volvemos. Bueno, ahí terminé la recristalización. No sé si quieren seguir con punto de fusión o si quieren, no sé, escuchar dudas. Y vamos a dar un minuto para que escriban alguna pregunta de lo que no le tengo claro. A ver si están atentos. Es fundamental que tengan presente esto. Dos filtraciones. La primera en caliente y la segunda en frío. Hacemos la filtración en frío porque es más rápida. Por eso, si nosotros hacemos la filtración por gravedad, digamos, tardaríamos mucho esperando, y aparte que, esperando que se filtre, y aparte quedan los cristales, quedan muy mojados. ¿Quién responde esa? ¿Qué no leí? No, cuando tenés varios solventes, ¿cómo elegís el mejor? En realidad, eso habría que probarlo. Es decir, si tuviéramos tiempo, lo ideal es empezar a agarrar los distintos solventes y ver quién solubiliza lo menos posible en frío y solubiliza con mayor eficacia, eficiencia, ¿no está dicho? En cambio, la idea es agarrar, empezar a probar solventes. Pero bueno, sí, tendríamos que tener mucho tiempo para eso. Y también, claro, ahí tienen en una de las diapositivas cuáles son las características del solvente de recristalización. Entonces, teniendo en cuenta esas características, yo puedo elegir cuál es el mejor solvente. Entonces, voy probando la sustancia orgánica que quiero recristalizar o purificar con los distintos solventes que tengo. El solvente que más se adeque a esas características que están en la diapositiva es el que voy a elegir. Es como dice el profesor Lasval, tiene que disolver lo menos posible en frío y la mayor cantidad posible en caliente. Esa es la idea, porque la idea es que cuando se enfríe, cristalice. Por ahí están preguntando si hay tablas para, digamos, para ahorrar tiempo. Una de las cosas por ahí que... Sí, dale a Lelu. Preguntaron previamente cuando tenés más de un solvente para elegir cómo sabés cuál usar. Bueno, se da... Suponete que tenés agua y tolueno. ¿Cuál vas a usar? Y vas a usar el agua, porque es más económico y es menos contaminante. Siempre los criterios de elección son siempre los mismos. Economía y contaminación. Economía y disponibilidad, ¿no? Sí. Sí, también, bueno, puntos de ebullición de los solventes. Cuanto menos volátil sean los solventes, más difícil después es desecarlos, los cristales. Entonces, esa es una cosa importante. Esa es la diapositiva, ¿no? Sí, sí, sí. Digamos, hay un montón de características que hay que tener en cuenta. Y como para no ir a ciegas, digamos, en visión de esto de la tabla, digamos, una de las cosas que ustedes tienen que tener en cuenta y que nunca pueden disociar, digamos, es que siempre tienen que tener en cuenta el tema de la polaridad de la molécula. ¿Sí? O sea, nunca se pueden desligar de la parte molecular en estas prácticas. Sí, entonces, si tengo una molécula para repristalizar, que sabemos que no es polar, y no voy a probar con agua para ver si se me disuelve. ¿Sí? Entonces, todo el tema de solubilidad, de polaridad de moléculas y demás, que fueron viendo... tanto el año pasado por ahí en inorgánica o en inorgánica, o en inorgánica, digamos, o sea, aportes intermoleculares y predicción de solubilidad son cosas que siempre tienen que estar. Sí, entonces, creo que el importante es que el grupo funciona en la molécula y de ahí deducir en qué tipo de solubilidad puede llegar a ser solubilidad. ¿Un solubilidad polar o no? Claro. Eso es lo que está hablando el profesor. Ahí alguien estaba preguntando si podíamos repetir la parte de la filtración en frío. Sí. ¿Sí? A ver, la parte de la filtración en frío es nada más que filtrar los cristales que estuvimos recuperando después de la primera filtración en caliente de forma tal de quedarnos solamente con el sólido y separarlo de su lado amable. Nada más que para eso. Les va a quedar a ustedes en el cristalizador un sólido en una cantidad determinada de solvente. Bueno, como a mí me interesa el sólido nada más, lo que hago es volver a filtrarlo para retirarle esas aguas madres que tenía, que está junto con el sólido. ¿Sí? Las aguas madres esas van al quitasato en esta segunda filtración mientras que en el embudo me van a quedar las muestras que yo quiero. ¿Sí? La que estoy buscando. La que estoy buscando purificar. ¿Sí? ¿Está bien? Natalia. Ahí puedo buscar el enunciado de los TPS que están preguntando. El 4 y el 6 de la primera entrega, ¿están diciendo? Sí. ¿Nicona? Una aclaración previa. Chicos, o mantienen un diálogo cordial, o empezamos a echar gente de la reunión. ¿Sí? Gracias. Uy, ¿qué pasó? No me di cuenta. Sí, están insultando, están diciendo cosas que no deben, entonces este tipo de reuniones no se van a hacer más, sino... ¿Sí? Están preguntando fundamentalmente por los ejercicios 2, 4 y 6 de la ayuda, pero si quieren podemos terminar de responder las consultas que hayan surgido de la presentación. Y luego vamos a los ejercicios. Sí, sí, cómo no. Igual, chicos, el proceso de recitalización es bastante, bastante sencillo. No tiene mayores complicaciones. Busco el solvente adecuado, solubilizo en caliente, filtro, enfrío el líquido que obtiene el filtrado, vuelvo a filtrar ahora en frío, y me quedo con el sólido que está sobre el embudo. Nada más. Nada más. Después cuando vean el esquema del profe Amato, ¿A Amato se fue? No sabríamos. No sabríamos. Bien, bueno, es bastante sencillo el proceso de recitalización, y se usa mucho. En Orgánica 2, a cada rato ya lo damos como una técnica habitual de laboratorio real. Así que por eso es importante que lo asuman ahora. Bueno, acá los chicos están, algunos están intrigados, los chicos están intrigados con el tema del TP número 2 de Orgánica, que están preguntando. Bueno. ¿Con esto estamos entonces con recitalización? Por ahí veía una pregunta, a ver, que hizo Nacho. Si tenés cinco solventes, sí, podrías probar a ver si alguno de esos cinco te sirven, pero como decíamos, siempre fijándose, digamos, en las propiedades que tiene ese solvente para poder solubilizar a la muestra. O sea, uno más o menos tiene una idea de por dónde puede andar, y después sí es, digamos, eso va y se prueba en el laboratorio. Pero por lo menos saber la solubilidad, o tener una idea de cómo es la estructura del soluto y la estructura del solvente, y en función de eso, digamos, podés terminar de decidir. Yo en algún momento lo hacía, ponía tres solventes, y los hacía probar, pero más que nada para practicar. Claro, sí. Y elegía el solvente. Sí, las aguas madres son las que quedan después de la filtración en frío. Y solvente dentro de la estructura de los cristales, para eso es la última etapa, la etapa del secado. Entonces el solvente se va a evaporar. Sí, está ahí, bueno, no te dan la filtración. ¿Alguna persona recurrente que se han visto en el secado? No me cuesta leer, ¿eh? Como error recurrente, el tema, surgieron muchas dudas con el diagrama, y han surgido dudas con el ejercicio con las masas. ¿Se acuerdan el último? Que tenían varias masas, tenían una masa inicial de producto impurificado y todas las masas que seguían. Bueno, piensen que hay una primer masa donde lo que están haciendo es utilizar luego de filtrar. Luego de filtrar los cristales en qué estado están. ¿Están secos o están mojados? Están mojados. Entonces, si los cristales están mojados, ese rendimiento superior al 100% refiere justamente a que está empezando mucha masa de solvente, además de los cristales. Luego tienen otras distintas masas en distintos tiempos. En una situación ideal, lamentablemente por cronograma no nos es posible, en una situación ideal lo que se hace es el producto recristalizado se seca y se pesa, se seca hasta peso constante. Entonces, cuando se obtienen dos pesadas consecutivas cuyo error sea inferior al 1 o al 0,5%, eso depende del criterio elegido, se considera que el producto ya está seco y entonces esa es la masa que se va a utilizar para calcular el rendimiento. ¿Qué pesada constante, decíle? ¿Qué? ¿Qué pesada constante? Cuando la diferencia entre los pesos sucesivos es inferior al 1% o al 0,5% dependiendo del criterio que se elija, ahí no hay mucha coincidencia en la bibliografía. No, está bien, pero es que más o menos pese lo mismo dos pesadas sucesivas, es decir, seco, peso, vuelvo a secar, vuelvo a pesar si baja el peso, además, y lo hago varias veces hasta que obtenga un peso bastante parecido con esos valores que decía Lucía. Pero bueno, es cierto que esto lleva muchísimo tiempo e implementarlo en el laboratorio no terminamos más. Por ahí preguntan cómo se calcula el rendimiento. Siempre los rendimientos son la masa que uno obtiene dividido la masa inicial por el 100%. Sí, el rendimiento se calcula exactamente igual que ustedes lo calculaban en química general, chicos. No hay un rendimiento para cada materia. Es lo mismo. Claro, ustedes piensen que una vez que recristalizaron el benzoico, ¿no? Me quedo con ese ejemplo así le ponemos un nombre a la muestra. Una vez que recristalizaron el benzoico, ustedes lo van a poner a secar de un modo que, bueno, después podremos explicarles cómo. Y ahí es cuando lo pesamos. Hasta, teóricamente, pesada constante, como decía Lucía. Y esa es nuestra, la masa que obtenemos real. Es la masa que está sin las impurezas. Esa masa sin impurezas dividido a la masa inicial, como decía Gastón, multiplicado por 100 nos da el porcentaje, el rendimiento. ¿Sí? Por ahí pusieron algo de rendimiento teórico. Tienen que tener cuidado de diferenciar eso. Una cosa es el rendimiento, digamos, teórico que uno hace, digamos, que uno puede establecer haciendo una recristalización, que es a partir de un volumen fijo de solvente, tomando en cuenta el valor de solubilidad y demás. Entonces, uno teóricamente puede calcular cuánto da. Y otra cosa es el rendimiento práctico, ¿sí? Que es lo que uno obtiene directamente cuando hace la práctica. ¿Sí? O sea, es el sólido que yo pensé al comienzo, lo contuve después de recristalizar, y ahí hago la cuenta. ¿Sí? Entonces, una cosa es el rendimiento teórico y otra cosa es el rendimiento práctico. ¿Sí? Me dio por las dudas, por cosas que fui leyendo por ahí. Sí, en el rendimiento teórico no coincide lo que se te queda en el embudo, lo que te pasó cuando no debías, y todos esos detalles que, bueno, no pasan en la teoría. ¿Sí? Claro. Y también, y también lo que, lo poco que se te solubiliza en el solvente que elegiste, porque algo también se solubiliza y queda en la solución. Coni, lo que podés usar, por ejemplo, es un promedio. Sí, o sea, depende del caso. Si son menores, salen una porción. Sí, si es menores, no se puede usar. Ahí preguntan, ahí preguntan qué es un diagrama de flujos. ¿Sí? Un diagrama de flujos es un esquema, un esquema ordenado. Si Diego después puede poner el suyo a la vista, lo van a poder ver ahí. Gasto, fíjate que capaz que vos lo podés poner en la presentación. Sí, estoy viendo que no me puedo conectar con el WhatsApp web. Ahora hago la prueba. Mientras tanto, pueden seguir hablando. Espera que yo lo pongo y de paso el gráfico. Ah, no, el gráfico. Ya lo pongo, sigan hablando que ya lo pongo, el diagrama de flujo. Sí, el diagrama de flujo puede ser lineal muchas veces por una cuestión de comodidad y usamos diagramas de flujos verticales. Porque es más fácil y yo incluso si tengo procesos bastante más complejos que se usa muchísimo la industria de los diagramas de flujo, yo tengo procesos muy complejos de mucha sucesión de pasos, me permite ir encadenando hojas sucesivas. Si yo lo grafico en forma horizontal, es más difícil. Pero sí, es algo lineal, no es algo tan extraño. No, el esquema de los aparatos utilizados no es un diagrama de flujo. El diagrama de flujo es una secuencia de operaciones. Estamos hablando de, por ejemplo, pesar, suspender, calentar, disolver, esas son operaciones y las decisiones que tomamos. Ahora les vamos a pasar el diagrama de flujo que tenemos hecho para la práctica de recristalización para que lo vean. A ver si puede... Intenté ahí... Ah, qué golazo, me quedó el bigote. Muy bien. Bien. ¿Se ve ahí? ¿Se ve ahí el diagrama? ¿Se ve? Sí, se ve. Más allá de lo que diga el diagrama, lo importante es la estructura que tiene. Fíjense que... La diferencia entre los rombos y los rectángulos. ¿Se me escucha ahí? Sí. Yo sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Yo al principio puse la búsqueda del solvente de recristalización. Muchas veces se busca el solvente de recristalización o se busca en tabla el mejor solvente que puede que puede solubilizar el producto que nosotros tenemos que purificar. El diagrama de flujo empezamos con la solubilización, la solubilización en caliente. Y después ver qué pasa, ¿no? Es muy importante observar los distintos pasos y qué pasa en la solución, si es coloreada, si no es coloreada. Entonces, ahí vamos tomando las decisiones que necesitamos. Si no es coloreada, pasamos directamente a la filtración en caliente. Y si es coloreada, todo el proceso de carbón activado que muchas veces esto lo vamos a entender cuando lo hagamos, porque no es así, es un paso más ponerle carbón activado y filtramos. Es ponerle carbón activado, seguir calentando, colocarle un poquito más de solvente y empezar a filtrar. No se filtra de una, o sea, tiro toda la solución que el sistema en el papel de filtro y no se filtra de atorsiones, porque entre cada echada del papel de filtro yo lo que tengo que mantener es la temperatura, o sea, que voy calentando el vaso de precipitados o el Arlenmeyer donde estoy calentando la solución, lo voy calentando y lo voy echando de a porciones. Una vez que se filtra, una vez que hice todo en el embudo, o sea, esta parte filtrada en caliente, lo enfrío. Si no me cristalizó nada, si no me cristalizó nada en el quitasato, paso un vaso de precipitado y enfrío. Y si no, trato de arrastrar lo máximo que puedo del del quitasato. Y después, bueno, una filtración en frío, una vez que ya se enfrío a temperatura ambiente o más frío que la temperatura ambiente, se filtra, se filtra en frío y se deja secar los cristales, ahí como como Lucía dijo, se van pesando o directamente de una clase a otra, o si están en el trabajo, en un trabajo donde tienen que purificar la cristalización, con dos pesadas, con dos pesadas parecieras, ya estaríamos en condiciones de decir que ya está todo seco. Y después, bueno, el tema de punto de fusión donde nosotros decidimos ahí si el compuesto está puro de acuerdo al rango de fusión, nunca va a ser un punto exacto y concreto de fusión, sino va a ser un rango de fusión. Cuanto más chico es el rango, podemos decir que estamos en presencia de un compuesto puro y después el cálculo del rendimiento. El cálculo del rendimiento que es como ahí me parece que Lucía dijo, es la masa obtenida sobre la masa inicial, por 100 ya tenemos el porcentaje. Y este es todo, este es el diagrama de flujo que es bueno, sería bueno que cuando ustedes vayan leyendo la práctica de clase a clase o la práctica que les toca a una clase, tratar de sintetizar los procesos, todos los pasos en un diagrama parecido a esto. Una cosa es leer la práctica a medida que ustedes van haciendo en el laboratorio y otra cosa es de un patallazo tener todos los pasos que tienen que hacer en el laboratorio. Listo con esto. Bien, aclaraciones porque preguntaban qué es un cuadrado, qué es un rombo cuando se usa uno o el otro. Ah, las aclaraciones. Yo, más que nada, esta simbología la saqué de lo que es la programación informática. Un rombo es cuando la máquina o el programa tiene que hacer una pregunta donde hay dos posibles, donde mínimamente hay dos posibles respuestas. Por un lado, ¿puede haber más de dos respuestas? Sí, voy a haber más. Lo que pasa es que ahora en un rombo yo, en un no saco la flecha y digo, bueno, si no es coloreada directamente filtra en caliente y a otra cosa y sigo con el proceso. Ahora, si es coloreada tengo que hacer un procedimiento antes, por ejemplo, acá, añadir carbón activado y después sí lo caliento, lo filtro en frío. Eso, más que nada, es eso, pero esto es de un lenguaje de programación. Ustedes ármense los símbolos de acuerdo a lo que ustedes entiendan. Chicos, también una cosa de lo que decían ahí sobre las soluciones coloreadas. Ya estamos en BINORMA. ¿Hay algún micrófono prendido? A ver, creo que ahí está. Digamos, hay solutos que cuando pasan a hacer una solución directamente generan una solución que es coloreada. ¿Sí? El carbón activado se usa cuando hay impurezas que colorean la solución. ¿Sí? Si yo tengo un sólido que al disolverlo me genera una solución de algún color, no se usa carbón activado. El carbón activado es solamente para absorber impurezas que generen coloración en la solución. ¿Sí? Más adelante en otros peques vamos a trabajar un poquito sobre la teoría de la absorción. Pero esencialmente piensen que el carbón activado tiene la capacidad de unirse a moléculas con color. ¿Sí? El color no es casual sino que hay una parte de la molécula especial que le brinda color a esa estructura. Es algo que tiene que ver con las uniones entre los átomos. Entonces, si yo tengo un compuesto que es coloreado, el carbón activado se va a pegar a eso. Entonces, no va a ser un compuesto apto para esa clase de purificación de compuestos coloreados. El carbón activado solo lo podemos usar en compuestos que no tienen color. O sea, los compuestos que nosotros vemos de color blanco. Par de disolvente. ¿A qué llaman par de disolvente? Cuando nosotros tenemos... Hay una pregunta en la... en el trabajo práctico 2 que es la pregunta la pregunta 4. Si un sólido es soluble en determinado solvente en frío ¿es apto para la cristalización? En principio no. Porque si el soluto en lo que queremos purificar es soluble en frío no vamos a poder hacer una filtración en frío para recuperarlo. Pero si es el único solvente que tenemos y esto lo vimos hay una parte en el video del primer video que vimos donde se usa par de disolvente donde un soluto es muy soluble en ese solvente y muy insoluble en otro. Entonces, el par de disolvente es... Yo disuelvo el soluto donde... en el disolvente donde es soluble y voy añadiendo el otro solvente hasta que la turbidez persista. Entonces, cuando tenemos una turbidez que persista le echamos dos, tres gotas de exceso y ahí empezamos con la recristalización. Eso es cristalizar o purificar por par de disolvente. ¿Hay alguna pregunta del primer trabajo? No estoy viendo los chats. A ver. Preguntan sobre el punto 4 pero no es del primer trabajo. El segundo trabajo. Sí. Bueno. En principio, entonces, lo que le estaba diciendo, un sólido, si es soluble en determinado solvente en frío, ¿se puede recristalizar de dicho disolvente? No, usando únicamente ese disolvente, no. Porque si quiero filtrar en frío no voy a poder, no voy a obtener ningún ningún producto. Porque están disueltos. Claro, la idea es que cristalicen en frío. Esa es la idea. Si se disuelve no sirve. Sí. Y acá que vuelven a preguntar si la solubilidad disminuye con la temperatura, ese solvente no va a ser apto. Van a tener que buscar otro o trabajar con otra técnica para purificar. Claro, porque nosotros tenemos siempre, digamos, pensamos que la solubilidad aumenta con la temperatura, pero en realidad hay solventes que es al revés, que con la temperatura, con la alta temperatura disminuye. Entonces, también hay que tener en cuenta eso. La mayoría, sí, aumenta, la solubilidad aumenta con la temperatura, pero siempre hay excepciones. La diferencia entre cristalizar y recristalizar es el país de origen del texto. Lo mismo. Sí, se usa como sinónimo. Sí. Sí, y no es cristalizar la primera vez, no, porque la recristalización es un método de purificación de sólidos. a partir de la disolución y la vuelta a formar cristales. Sí, la cristalización, fíjense, muchos contestaron, bueno, por lo menos algunos trabajos que recibí yo, contestaron como algo de gaseoso, no sé, obtener algo sólido de un gas y me parece que el concepto es la recristalización y la recristalización. es la obtención de sólido a partir de una solución sobresaturada. En este punto de solución sobresaturada, me gustaría detenerme un poquitito porque hay una concepción de solución sobresaturada como un sistema heterogéneo de solución sobresaturada, es la solución con un poco de sólido abajo. Es erróneo este concepto, una solución sobresaturada como bien dice la palabra solución, es un sistema homogéneo donde el solvente está disolviendo más soluto del que puede, o sea, sigue siendo la solución sobresaturada, sigue siendo homogénea. lo que pasa es que lo suficientemente inestable como cualquier perturbación esto de raspar las paredes del recipiente desestabiliza la solución y ahí sí vamos a tener una solución saturada en la que queda sobre el adante y en los cristales en el fondo. Ahí convertimos el sistema homogéneo sobresaturado en un sistema heterogéneo donde la solución es saturada y los cristales en el fondo. Tengan presente este concepto porque hay muchos de los trabajos que recibí que estaban ahí dudando por eso les mandé a los de quinto segunda y quinto tercera les mandé la pregunta ¿no? ¿qué tipo de sistema es? ¿si homogéneo o heterogéneo? contestaron la pregunta uno del trabajo dos ¿se homogéneo? ¿se homogéneo? ¿se homogéneo? ¿se homogéneo? silencio estampa opinó el noble y bueno bueno pequeños, ¿tienen alguna consulta adicional? bueno, ahí estaban diciendo muchos que no contestaron la pregunta número uno, ¿no es Diego? la pregunta uno, ¿me escuchan ahí? yo te escucho ah, bueno la pregunta uno sí, la pregunta uno dado los siguientes solventes X e Y con las características de solubilidades que describe el gráfico indicó cuál es el más apto para purificar a mí me gustaría que antes de dar la respuesta tener algún tipo de pareceres y decisiones a partir de los alumnos claro sin tratar de adivinar pero por lo menos que digan y a mí me parece tal cosa y fundamentar la respuesta nosotros vamos a dar la respuesta que se tomen un tiempo más para mirarlo y no hay que entregar ya bueno exacto y que se tomen un tiempo y lo piensen un cacho lo mismo que el punto 5 acostúmbrense a trabajar con gráficos o sea si no les aparece un gráfico ármenselo ustedes con las tablas de solubilidades con 3-4 con 3-4 datos se pueden armar un gráfico y pueden decidir ustedes eso intenten hacer un gráfico con el punto 1 un gráfico no dos gráficos un gráfico con el solvente X otro gráfico con el solvente X y y lo van a decidir ustedes o sea no es cuestión de adivinar sino de fundamentar la respuesta está bien está bien que se lo planteen y está bien que le genere dudas pero bueno piéntenlo piéntenlo un poco hay algo para pensarlo piéntenlo y también chicos relajen empiecen a trabajar un poquito en grupo algo entre ustedes no es una evaluación esto o sea en el aula nosotros lo trabajaríamos entre todos entonces ustedes chárdenlo convérsenlo así me parece que es importante que tengamos en cuenta me parece que tenemos que Dylan salí de la pantalla ahí está me parece que algo que tenemos que tener en cuenta esto es un trabajo práctico y nosotros tenemos que evaluar viéndolos trabajar muchachos me parece que eso es importante que tengan esta idea nosotros estamos evaluando una parte estamos evaluando cómo fundamentan determinadas decisiones que después se tienen que ver en laboratorio o sea el trabajo en laboratorio es importante para terminar la evaluación no podemos evaluar totalmente de acuerdo a su respuesta porque si es un trabajo práctico hay capacidades que nosotros la tenemos que ver en el uso del material de laboratorio entonces cuando nos reintegremos ahí vamos a terminar la evaluación pero mientras tanto usemos estos trabajos prácticos para ir tomando decisiones que después vamos a demostrar y fundamentar en la práctica muy bien Diego muy bien no sé si les parece quieren que dejemos punto de fusión para una próxima si yo creo que es conveniente que los chicos puedan resolver este segundo TP que nos lo manden nosotros lo vamos viendo y cualquier cosa nos volvemos a encontrar en unos días y hacemos un punto de fusión y aquí le dan las preguntas que acabo de decir perfecto y vamos a tener a principios de la semana podemos tener podemos arreglar otro porque si bien la entrega es ¿cuándo es la entrega? el 8 el 8 el 8 de abril qué sé yo a media semana podemos ¿es semana santa la semana que viene? sí la semana que viene jueves y viernes es feriado los haces trabajar en semana santa los chicos no, claro se van de vacaciones no se vayan a ningún lado por favor eh 7, 10 no hay profesor está sin docente así que estamos trabajando con ustedes pero todavía está sin docentes hay alguien que decía macho querías hacer una pregunta del primer que todo qué pregunta tenías cri cri te olvidó la pregunta mezclas eutécticas bueno mezclas eutécticas pertenece un poquito a punto de fusión tranqui lo trabajamos la semana que viene como estaban diciendo los otros profes igualmente pueden ir buscando la definición y tratando de entender lo que significa para después también hacer alguna pregunta con respecto a lo que no entienden vayan buscando no se queden con lo que con lo que tienen ahí busquen investiguen también pregunten sí tengan en cuenta que en la página la página tienen el libro el libro de Galagoski que es un buen libro para trabajos prácticos de química orgánica es bastante lo trata la autora trata determinados procesos con bastante profundidad no queremos tanto pero sí hay muchísimos conceptos que pueden ir leyendo de los temas que fuimos tocando tanto de solubilidad como punto de fusión de cristalización que lo fuimos desarrollando que lo fuimos desarrollando en esta clase en los dos trabajos prácticos y fuimos desarrollando conceptos en esta clase en esta videoclase en esta videoconferencia todo lo que nosotros desarrollamos todo no todo muchas cosas las sacamos de ese libro así que no me quise nada que ustedes no puedan hacerlo les invito a ir leyendo también la bibliografía no sabemos cómo van a seguir las clases chicos se están preguntando cómo van a seguir las clases vamos a poner una fecha para un segundo encuentro seguro y las clases presenciales no sabemos así que tenemos que seguir por este medio y mandando trabajos no sé acá el rector qué opina sí, no vamos a seguir así y es posible que el primer trimestre lo tengamos que evaluar por acá así que si bien vamos a tener las consideraciones del caso que traten de cumplir más que nada saben por qué porque cuando volvamos nosotros vamos a hablar por sabido muchos de los temas que estamos trabajando ahora por eso es que tenemos todos estos espacios para consultas saben que además pueden escribirle a cualquier profe de los de su habla por supuesto los de sus cursos cuando tengan dudas pero la idea va a ser por lo menos yo creo que lo primero es que lo corramos por esta lado de esta forma así que nos gustaría que nosotros contemplamos pero ustedes también que nos ayuden a a ser contemplativos con esto ¿no? digamos a ver el EPI orgánica es importante muy importante se aprenden un montón de técnicas del laboratorio de orgánica que después van a usar en segundo en orgánica 2 para poder llevar adelante la síntesis entonces de ahí la importancia de todo esto y si bien sabemos que no estamos haciendo laboratorio hay cosas como esto de la recristalización el punto de fusión los gráficos que ustedes bien pueden manejar de esta manera ustedes tienen la capacidad para hacerlo así que por supuesto confiamos en ustedes y que van a cumplir como deben con esta tarea y les repito estamos todos nosotros a disposición de ustedes para resolver las dudas que tengan ¿no? Listo así que bueno después planteamos un escenario para la semana que viene un encuentro y listo después nos ponemos de acuerdo a nosotros los profes y también las consultas en horarios coherentes si lo que era mejor de a dos docentes y demás eso lo vamos a ir manejando la realidad es que queríamos tener este primer encuentro con ustedes porque hacía bastante tiempo que habíamos mandado el primer trabajo así que quédense tranquilos nosotros tomamos en cuenta los horarios de los otros de las otras materias no es que estamos trabajando solos nosotros somos un equipo de trabajo ¿sí? entonces déjennos coordinar como para poder trabajar en conjunto denos tiempo no se pongan ansiosos y contestando un poquitito a lo que dice Nayar ahí que tomemos en cuenta que el lunes tenemos otra clase de hecho tuvimos en cuenta hacer esta clase a las 5 porque más temprano a las 3 tenían otra clase de quinto me parece que de instrumental de instrumental sí o sea que no no estamos desconectados de la realidad estamos tratando de de manejar los tiempos de todas las clases de todas las clases si no son muchas las virtuales pero sí las que haya estamos respetándolas bien si no hay más ¿el día? sí con quinto o primera ¿el bol te los cargaste? sí no está bien está bien sí, sí quinto o primera chicos lo aclaro por cualquier cosa por más que no tengan profe oficialmente no importa las consultas me las mandan a mí llegado el caso yo me organizo con los otros profes eso es organización interna pero ténganme como centro de referencia si quieren bueno bueno chicos si no hay más preguntas si no hay más preguntas sigamos el contacto a través del mail los mails de nosotros están abiertos así que pueden pueden enviarnos consultas que se la se la vamos a a responder ¿sí? sí una cosa en relación a lo que dijo la profe Ayala si nos mandan la consulta a las 10 de la noche salvo que estemos conectados los profes que trabajamos a la noche vamos a demorarnos hasta el día siguiente en contestar entiendan que no estamos las 24 horas conectados por más que estemos trabajando desde casa si no no les exigimos a ustedes que estén conectados las 24 horas les pedimos por favor que nos entiendan bueno chicos lo último va lo que tengo para decirlo tomen sean responsables en todos los trabajos que hagan por supuesto lo mejor que pueden hacer es hacer los trabajos los trabajos en conjunto consultar me parece que desperdiciar la posibilidad de que mandame el trabajo que yo me copio no tendría cabida en este en este periodo porque cada uno tiene que tomar las riendas de su propia formación y más en estos momentos que estamos que estamos pasando ¿no? nos toca vivir esto y me parece que la responsabilidad de ustedes tiene que ser al mango y tiene que ser máxima para para sacar lo mejor lo mejor de ustedes y si nosotros y si consideran que nosotros podemos hacer algo para que entiendan y se formen y entiendan mejor díganos porque capaz que nosotros no nos estamos dando cuenta de algo y ustedes sí estamos a disposición de ustedes por mi parte nada más vamos a ver